¡Las Agri Campeón! ¡Dale! ¡Quique, te amo! Le mando, le mando un saludo a Quique Nosotros sabemos que TNC estuvo con nosotros y sigue estando, chao Es verdad, ¿no? Es increíble Bueno, Quique, vos, nosotros somos los que ganamos de arriba, eh Gracias Vinimos para ser campeón del mundo sin jugar Es increíble, pero es cierto A ver, pícaro Chao, monstruo Un abrazo, Quique ¿A quién le dedican todo este triunfo, Mauricio? A mí Quique, monstruo, mirá, estoy herido Mirá, ¿ves? Mirá lo que me hicieron No importa, valió la pena La verdad que estamos muy contentos, está todo el equipo contento Creo que ya los viste festejar Es importante, ya los pongo para casa Yo ganador, sabés que soy ganador Y bueno, llegamos a la copa y esperemos a verlo en tu programa para que la veas de cerca Un beso grande, chao Venga, lo invito ¡Venga, lo invito! ¡Venga, lo invito! ¡Venga, lo invito! ¡Qué lindo! el antes y el después de vélez con la presencia de un equipo que sabía lo que quería y sabía lo que buscaba y en la salida del hotel hacia la cancha mostraba seguridad este vélez de carlitos de años este vélez que ya sabe de cosas importantes ahí está el cartel dice venga por acá vélez por allá estos muchachos no sabemos si van al partido o no pero esto sí porque la bandera y la venta de productos también de un vélez que empezaba a conocerse mire mire ahí estaban justo aparecía costa curta que iba a ser tan importante para el resultado final los argentinos que empezaban a instalar todo y vélez que se preparaba para el partido más importante de su vida cuánto vale chilaver qué grande lo del paraguay carlito bianchi ni hablar un tipo que se merecía lo mejor y que se sigue mereciendo todo y el turquito que prometía goles y llegaron y todos los demás los fotógrafos en la espera de un partido con mucho fair play mire mire vélez camino a la historia grande del jugo el vamos vamos como mirándolos de costado a un milán que era favorito que para muchos que quieren achicar un triunfo dicen este milán no es el mismo es el mismo el mismo equipo que le hizo cuatro al barcelona como la quería en la copa ahí estaba vélez firme apostando en ilusión cuánta gente de vélez y cuántos japoneses que se hicieron argentinos el sorteo y el cara y seca lo único que ganó el milán y miras a el cartel dice milán vélez y están cero a cero y ahí vino la historia y vamos vele y vamos vélez la gente también quería vivir en ese estadio una historia muy especial y llegó el pelotazo de chilaver la corrida de basualdo el centro y el penal y esto es penal la locura que es momento es el momento para trotas que tenía que tirar y que momento para la gente mira y ahí va trotas tiró y ahora sí griten muchachos griten y no dejen de gritar vélez ganaba 1 a 0 el penal del capitán hay que ser capitán para tirar penales en esta instancia algunas llegadas del milán chilaver el paraguayo grandísimo arquero de vélez y cuando todo parecía que bueno 1 a 0 está bien el turquito el hombre de la copa el que le ha dado tantos goles me dio un gol espectacular que golazo turco para abrazarse con el mundo para correr para saltar la imagen de desolación de bares y es impresionante mientras repetían el gol en la pantalla gigante y lo único que se veían a banderas celestes y blancas con la vez de vélez vélez arfiel campeón de todo ya no te alcanza la espalda mi viejo tenés que poner algo adelante carlito bianchi más confiado que nunca pero dando órdenes el paraguayo el festejo y el final del partido vélez era campeón del mundo el truquito que le dice me quedo atrás y la metí de acá y carlito bianchi que busca a su padre le grita el lindo momento por dios este ni hablar si paraguayo es sala y abrazada si roberto levante y canten muchachos canten vélez y la vuelta olímpica vélez y el festejo loco gracias turco gracias por el gol gracias marcelito por el esfuerzo mira clausti que le sigan los muchachos si es un sueño esto seguro un sueño llegamos como un equipo humilde y demostramos que realmente con sacrificio hemos podido llegar al título y dudablemente que es un triunfo también como todo el fútbol argentino pero principalmente el sacrificio que ha hecho mis compañeros fue espectacular lo quiero dedicar a mi padre que cumple años justamente hoy en paraguay y a toda mi familia y a mi mujer macela el festejo siguió en el vestuario y el pachacardoso y todos querían besar esa copa el pícaro fernández a tomar lo que fuera a tomar de la alegría de la gloria mirarlo al pibe domingo es increíble el presidente gaudio y seguro que andaba raúl gámez por ahí el pelado díaz en el abrazo con el paraguayo chilaver y zapatita y el campeón del mundo vélez agárrense de las manos te deseo que tengas buen viaje quiera adiós que te vaya muy bien y que puedas lograr lo que vas a buscar y que al fin te sientas muy feliz no te olvides de mandar noticias de tu vida yo quiero saber si es que piensas volver o quizás nunca más dime si te has vuelto a enamorar y que tengas la suerte de poder encontrar encontrar lo que vas anhelando en tu largo viajar en tu largo viajar y si un día prefieres a mi lado volver no te olvides que siempre yo esperando estaré te deseo que tengas buen viaje quiera adiós que te vaya muy bien y que puedas lograr lo que vas a buscar y que al fin te sientas muy feliz sí señores Vélez, Chilaver, Bianchi, todos los muchachos de un equipo que se había coronado campeón de América y en un viaje muy largo buscaba el triunfo total y por lo tanto tenía que... y que tengas la suerte de poder encontrar lo que vas anhelando en tu largo viajar y si un día prefieres a mi lado volver no te olvides que siempre yo esperando estaré te deseo que tengas buen viaje quiera adiós que te vaya muy bien y que puedas lograr lo que vas a buscar y que al fin te sientas muy feliz sí señor, muy feliz porque este Vélez que mandó noticias, que mandó goles, que mandó alegría este Vélez, este humilde Vélez de Carlitos Bianchi es el campeón del mundo gracias Vélez y gracias por haber tenido buen viaje, muy buen viaje tu encuentras el campeón del mundo que las Vosco nos expresas El campeón del mundo que por suerte se hizo realidad. De todos modos, Pepe, con largas charlas de por medio en este camino de la Copa, ¿ustedes se sentían seguros, siempre? Sí, siempre. Costó, pero creo que el grupo asumió todo, o demostró una responsabilidad en la cual fuimos creciendo. Y bueno, vos lo viviste bien porque fuiste paso a paso con nosotros y bueno, fuiste como se fue afianzando el equipo y tratando entre todas las adversidades y demostrando y que bueno, se dio todo esto por la suma de títulos. Hablaba con Carlitos Bianchi el otro día antes de que viajaran para allá y yo le decía que los resultados uno no se los puede imaginar porque viste que esto, sabemos que alguna vez pasamos por esto que pegar un palo te cambia la historia, pero sí podía imaginar cómo iba a ser el rendimiento de Vélez porque ustedes en los partidos importantes le metieron todo, siempre. Y acá fueron, algunos decían que de punto, yo creo que no, que fueron con la seguridad que podían alcanzar. ¿Y cuánto los inquietó el Miran? Bastante, creo que los primeros 15 o 20 minutos no sé si con muchas situaciones de gol, pero más el nerviosismo nuestro creo que nos complicaba un poquito, nos sacaba la pelota muy rápido y después, bueno, después creo que nos fuimos afianzando. José la pudo agarrar un poquito más, Pompei la pudo agarrar, el Negro Gómez también. Y bueno, va a ser al medio, que era lo que para mí tenía que andar bien para que ande bien Vélez y por suerte anduvo bien. Hoy hablaba de la importancia de todo el equipo y hablaba de la importancia del Chilabé, ¿no? Pero no solamente atajando, sino lo que lo lleva al contrario tan atrás. El pelotazo que te mete a vos es impresionante. Sí, aparte, como sabíamos nosotros que Varesi es prácticamente el que manejaba la defensa, yo lo único que hacer era tratar de mirar a Varesi y tratar de advertirle al Turco y al Turu que miraran a Varesi porque realmente era el que manejaba para que él salga junto con ellos y yo tenga la posibilidad de entrar de atrás. Y bueno, así vino prácticamente la jugada y varias jugadas por el pelotazo de Chile, ¿no? Hablamos del penal. Mirá que te tocó una fácil, ¿eh? Ir a tirar el penal en la final del mundo. Sí, no fue tan fácil hasta llegar a la... hasta que entró. Qué difícil, la gente... Si la gente supiera lo que significa un penal en ese momento, ¿no? Llegar a llegar al momento, poner la pelota y... Y bueno, mirá al arquero para cómo era... es bastante grandote. Y parece más grande. Parece más grande, el arco más chico. Y bueno, por suerte entró, ¿no? Fue lo mejor. Que bueno, creo que es lo que queríamos todos y después con el gol del Turco, que fue un golazo. Aparte le queda justo, porque te cuenta que... Él rebota con el arquero y le queda... Porque gira y le queda ahí. Le queda ahí. Para pegarle y... Y bueno, dio justo la comba que fue un golazo. No, un golazo impresionante. De mi lado, te digo que hasta que no pegó la red no lo festeje porque de mi lado no se ve bien. No, y él dijo también que del lado de él creía que se iba afuera, ¿no? Porque la vio por arriba el travesaño, pero... Contame, contame cuando el árbitro pintó el final, que fue lo primero que hiciste vos. Contame. ¿Te acordás? Sí, no, no. Sí, fue arrodillarme y quedarme un rato ahí descansando. Aparte, justo también vino el Turco y el Coyo también hizo lo mismo, ¿no? El mandó. Bueno, nos quedamos un rato largo abrazado ahí porque no, no pudimos creer, es algo que no se cree, ¿no? Terminada parte, terminó lejos el árbitro, así que no escuché el silbato, porque salió de golpe corriendo buscando la pelota y él la agarró y ahí terminó. O sea, que fue algo que no... Y vos, Roberto, ¿otra vez corrías con la bandera argentina cuando fue en la Copa América? ¿Y ahora? Me abracé con Chila, con Sotomayor, después vino Herrera que estaba en el banco y después nos abrazábamos todos. Creo que fue algo tan importante para la carrera de todos, ¿no? Y para Abel es que, como dice José, era un sueño que, bueno, se pudo hacer. Contame qué sintieron cuando volvieron y vieron toda la gente que había por todos lados. Y primero una gran sorpresa, una sorpresa porque uno no espera la cantidad de gente que nos esperó, no solo acá, sino en el estadio cuando llegamos. Fue, la verdad, una alegría inmensa, ¿no? Roberto, increíble. Sí, nosotros veníamos de... Creo que José venía del otro lado del micro y nosotros estábamos con el negro Gómez y con el turco y mirábamos para atrás la caravana que venía desde... Desde Seiza, que nos siguió, era algo impresionante. Aparte, había gente en todos los puentes de la Richeria, había gente, ¿no?, saludando. No solo con la camiseta de Vélez, sino con la camiseta de Boca, había de San Lorenzo, de River, de cualquiera. Los edificios. Los edificios. Entonces nosotros nos cargábamos porque decíamos que no habíamos visto nunca tanta gente de Vélez. Entonces era que la misma gente nos pasaba y se ponía a saludarnos en los puentes para que nosotros nos veamos aquí. Y ahora lo que va a ser cada domingo, ¿no? Y cada... Bueno, el martes tienen que jugar ya con San Lorenzo. Qué partido, además, para volver. Sí, justamente. Pero yo creo que a todas las hinchadas les van a dar el reconocimiento que Vélez se merece. Después de haber ganado todo lo que se propuso y además seguir peleando en el campeonato. Sí, por lo menos tenemos la suerte de tener cuatro fechas en el cual, a pesar de estar lejos, por lo menos tenemos una pequeña chance en el cual vamos a, por supuesto, intentar todo hasta, bueno, conseguir algo más, ¿no? Antes que termine el año. Yo soy un agradecido de las cosas que me ha dado el fútbol y una de esas fue haber querido a este Vélez por acompañarlo, por saber lo que sintieron y agradecido como hombre del fútbol argentino porque nos dieron esto tan importante que es la Copa Intercontinente. Y además agradecido porque a esta hora llegaron, están conmigo, comparten este rato en Simplemente Fútbol. De verdad que sigan los éxitos. Roberto y José se lo merecen todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Con los campeones nos vamos. Nosotros en Simplemente nos volvemos a encontrar la semana que viene con tantas y tantas cosas más. Vélez campeón del mundo. Suena lindo, ¿no? Chau. Que lo pasen muy bien.